El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, indicó que a partir de esta semana predominarán las altas temperaturas durante el mediodía. Está generando condiciones de altas temperaturas en la mayoría de todo el área de Centroamérica como también en Nicaragua. Este sistema de alta presión, que es un anticiclón marítimo, está afectando bastante la zona de Centroamérica, generando condiciones de altas temperaturas que están afectando el territorio nacional. Estas altas presiones que están afectando el territorio están aumentando las temperaturas en una forma bastante alarmante, con sensaciones térmicas bastante considerables. Para el día miércoles, 36 grados centígrados, con sensación térmica de 38 a 39. Lo mismo para el día jueves, el viernes 35 grados centígrados, el día sábado de 34 grados centígrados como el día domingo. El experto recomienda a la población mantenerse hidratado, usar ropa adecuada y buscar lugares frescos para evitar deshidratación, alteración en la presión arterial o un golpe de calor. Esta sensación térmica se está convirtiendo en una forma de que puede perjudicar a todas aquellas personas que padezcan de hipertensión, por lo cual recomendamos mantener siempre beber líquidos, usar ropas claras y ligeras, comer alimentos frescos y frutas y verduras, usar protectores solares, evitar asolearse entre las 11 a las 4 de la tarde. En el caso de las temperaturas, según el experto, van desde los 23 grados centígrados hasta los 35 grados centígrados. Ofena refiere que en el caso de los vientos, estos se mantienen en calma con velocidades de 30 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino.